Willy, una actividad bastante bonita hoy acá en Cantón de Mora, como bien se recalca más que una carrera como un tipo de entrenamiento y sirve también para interactuar, conocer gente, un ambiente bastante bonito acá lo que fue hoy en Cantón de Mora. Sí, de verdad que para nosotros es una alegría saber que vino tanta gente a compartir, porque esto era un entrenamiento, la verdad que era un fondo que la idea es, como dijo usted anteriormente, lo que queremos es compartir, acercarnos más como corredores, porque en las competencias uno no tiene chances de ni siquiera agarrar agua, porque uno anda en una desesperación por la competencia, aquí fue más que todo un compartir, hacer amigos, hacer nuevas amistades, que es lo que realmente es el arquitectón, porque disfruta uno de un paisaje tan lindo como es el recorrido de la Universidad de Palapaz, que es un ambiente muy bonito, la verdad que no es un solo carro, todo es aire puro, naturaleza, de verdad que fue muy bonito y la gente, no, gracias a usted Reina, y la verdad que la gente, la idea era que la gente estuviera contenta y que hubiera disfrutado, la verdad que agradecerle a usted por la oportunidad que nos da de dirigirnos a todo su público y de verdad invitarlos para que el próximo mes vamos a hacer otra, el próximo mes salimos aquí del gimnasio y vamos a ir a los ponis, que es aquí donde estaba el antiguo basurero, son como unos 9 kilómetros, así que está todo el mundo cordialmente invitado. Un ambiente completamente diferente, se junta lo que es hacer amistad, el trayecto diferente, sin mucho carro vehicular, en medio de la naturaleza, entonces eso hace diferentes a este tipo de eventos. Sí, eso es lo que queríamos, que la gente viniera y que compartiera, es un evento bonito, la verdad que aquí la gente vino, aparte la organización les regaló, les dio gorrita, les dio bastante fruta, buena hidratación en todo el recorrido, la verdad que la gente salió contenta, nadie se quejó, la verdad que eso quiere decir que vamos por un buen camino. Bueno, y como siempre, como es siempre, en todo, en cualquier cosa que usted se meta, las primeras es dificilille, ya después, ya después la gente se va acercando, se va acercando, lo importante es darle el primer paso y ya lo dimos aquí, así que el próximo mes vamos con la próxima y todo el mundo cordialmente invitado. Importante, ¿por qué medio o en qué redes sociales pueden buscar la gente a ustedes para que se estén informando de este tipo de eventos? Bueno, nosotros somos sportwenscr.com, tenemos página, se llama sportwenscr.com y también estamos en Facebook con el mismo nombre, sportwenscr.com, ahí nos pueden consultar, nosotros tenemos ya bastante tiempo de estar en esto, en organización de eventos y estamos en esto más que todo porque nos gusta, porque esa es mi pasión, la verdad que correr es lo mejor que puede pasarle a uno en la vida, la verdad que invito a todos y ojalá que todo el mundo sienta lo que uno siente, porque yo tengo 38 años de andar en esto y pareciera que es la primera vez, así que es muy bonito, la verdad. ¿Se hace un modo de vivir lo que es el atletismo cuando ya uno lo practica más regularmente? Sí, ya el día que uno no corre, ya uno se siente mal, porque esto es una necesidad, el cuerpo lo pide. ¡Gracias, reinas! ¡Señoritas, gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao! Sí, la verdad que es muy bonito, el compartir, la camaradería, bueno, cuídense, gracias, a todos los cuídense, sí, la verdad que es muy bonito, el ambiente fue muy bonito y todo el mundo contento.